¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Sí, vale. ¿Vale? ¿Qué vale? Vale. Vale dos pesos, estos quince. Vale, que vive acá, mimi. Ah, sí, con la de Johnny. ¿Qué dijiste? Ah, dije. ¿Dijiste Johnny? ¿Johnny? Este, yo, no, es que tengo un nombre en la cabeza, así que no sé. Mimí, dijiste Johnny, que me la embarazo te está estrofiando. No, lo Johnny, él la vine a buscar. Ah, Johnny, un pide labura. Ah, ¿viste? Un banano. Vale. Bueno, no, no. Qué raro que haya venido hasta acá. Sí, pues a mí tampoco me pareció, viste, así un banana, te digo, bastante viola. O sea, es un pibe grande. Es grandote, ¿entendés? Sí, es grandote. Sí. Sí. Qué raro que Balea se lo fume, ¿no? Porque es un pelotudo. Bueno, sí. ¿El qué? ¡Ey! ¿Qué te pasa con mí? ¿Por qué se ve? No, bueno, ¿qué está diciendo vos? ¿Que era un aprovechador? Yo en ningún momento dije que era un aprovechador. Jóreme. No, no te estoy jodiendo. ¿Por qué dijiste eso? No, es que ves que se me confunden todas las palabras que yo tengo en el universo. Tengo cosas, palabras antiguas se me van mezclando entre ustedes y la embaraza. No me hagas caso, Bumín, no me hagas caso. ¿Volvió mi cucho Bumín? Hola. ¿Vos estuviste con Johnny? Johnny lo vi. Lo vi en la calle. ¿Y entonces si lo viste seguramente te contó? No, porque me crucé breve. ¿Cómo no lo pasa mucho? Bueno, sí vino acá a casa a preguntar por qué no habíamos ido. Lo mandó el jefe. ¿Por? Quería saber. Nada más. No quería saber. ¿Me trajiste algo? No. Dale, ¿qué no me vas a traer? No te traje nada. No te creas. Esto te trajo. ¿No ves que sos un bombón? Callate. ¿Uno para vos, uno para mí? Sí, a mí. Dame un beso. No. Dale. Hola. ¿Mi hermana está? No. ¿Mi sobrina? Tampoco. ¿Y te dejan a vos como si fueras la dueña de la casa? ¿Te revisan el bolso cuando te vas? Sí, Norita. Me revisan el bolso, también me revisan la ropa, todo. Mucho para revisar no tienen. Bueno, no hay nadie, entonces estás vos. ¿Qué le voy a hacer? Linda familia donde viniste a caer. La hija torta, la madre pendejera y la tía cornuda. Una cornuda alegre. Ojo, hace muchos años que sé que soy cornuda, ¿eh? No, bueno, evidentemente se ve que tengo un problema de negación. ¿A vos también te gustan los hombres casados? Bueno, en tu caso las mujeres casadas te gustan, ¿yo te gusto? ¿Qué? ¿Yo te gusto? Bueno, está ahí un poco de roida ahora, pero con cinco, seis años de gimnasio. Estoy saliendo con Agustina, me comprometes. Pero, ¿no te hago acordar a tu mamá? ¿No te hago un poco de morbo, digo? No sé. De la tortezco, ¿por dónde viene? Bueno, me voy. Hola. Hola. Tu hermana. Ay, tú estás shopping, Helen.